¿Cuánto cuesta esta mejora, por cierto? 100 de requisa y 300 de energía, no está mal. No está mal, pero nos da tiempo a construir otra de celestiales. El grupo 2, voy a ordenarle que se acerque hasta aquí. El grupo 1 ya puede controlar él solo a los orcos que vengan a tocar las narices. Aunque sea un gran número, como actualmente está ocurriendo. Controlamos por si acaso. Están pegando duro a una de mis escuadras de hermanas. Las cuales aún no he equipado con lanzallamas, por cierto. La ciudadela aún no se ha terminado de mejorar. Hemos perdido una unidad. Ya podemos equipar nuestras unidades con oficiales, por cierto. Y a esta también. Ahí está. Mejoramos. Y ahora sí. Vamos a mejorar al grupo 2 al máximo. Ahora sí. Grupo 2. 65 y 75. 65 y 75. 75. Más las armas. 30 y 30. Ahí estamos. 30 y 15. Muy bien. Y ahora solamente faltaría mejorar a nuestra escuadra de hermanas de batalla. 35 de requisa cada unidad de refuerzo. Y 60 el líder. Deberíamos mejorar ahí los líderes. Y 35. Cada vez que tenga 35 le compramos una. Y así tendremos ya una unidad reforzada al máximo. Con esta unidad voy a intentar asaltar esa base orca que tenemos aquí delante. Puede ser buena idea. O puede no serla. Ah, me he olvidado de los lanzallamas. Me olvidaba de los lanzallamas totalmente. Ahí estamos. Ahora sí. El grupo 2 está completo. No sé lo que me espera ahí delante. Pero lo vamos a averiguar. Grupo 2. Adelante. Están sin mejorar las unidades. Ahí está. A ver si enfadamos a los... Retirada. Vamos a retirarnos. Que están en plena carga. Están en plena carga los orcos. Entonces vamos a dejar que se acerquen un poco. Mientras tanto vamos mejorando por aquí. 150, ¿eh? Vale, ahora sí. El grupo 2 puede atacar. Puede atacar más que eso. Debe atacar que tenemos que apoyar a nuestras hermanas. Eh, tenemos a un grupo aquí sin moral ninguna. Muy bien, el grupo 2. Adelante. ¿Qué es esto? Estandarte de guaj gigante. Destruirlo machaca la moral de los orcos cercanos. Ah, sí. Pero, ¿cómo? ¿Qué machaque de moral estamos hablando? ¿Qué machaca la moral de los orcos cercanos? ¡Sister, debemos caerlo! A ver... A ver... Estandarte de guaj... Y nos cargamos esta mierda. Mi estandarte del guaj... ¡Tiene el estandarte del guaj! ¿Por qué? Ahora veremos si tus chicos merecen ser considerados orcos. ¡En posición, chicos! ¡Luchad y hacedlo bien! ¡Vamos! ¡El punto asesino es nuestro! ¡Nuestro! Nos cargamos esto. Nos cargamos esto. Bueno, el punto asesino ese... Vamos a llegar tarde o temprano. Eso que lo den por supuesto. Vamos a empezar a construir ya hermana arrepentía. Vamos a reforzar las unidades según nos hagan falta. Un noble orco, ¿eh? Un oficial noble. Muy bien. A ver, algunas pérdidas siempre vamos a tener, pero... Estamos dando para el pelo a los orcos, ¿eh? Vamos a cargarnos esto que tanto aprecio parecen tener los orcos. Vamos a traer al grupo 1. Para que nos cubra las... ¡Madre mía! Grupo 1. Vale, el contraataque orco está siendo muy fuerte. Joder, pero mirad qué cantidad de orcos, ¿eh? ¡Vamos allá! Ahora nos toca contraatacar a nosotros, muchachos. Nos toca contraatacar a nosotros. Y no les va a hacer demasiada gracia. No es el día de los orcos hoy, ¿eh? Nos estamos imponiendo poco a poco, pero nos estamos imponiendo a esta fuerza de asalto. Nos están reventando esas defensas, ¿eh? Nos están reventando esas defensas. Ahí está, nos cargamos. Todas las estructuras orcas prácticamente atacan. Tienen al ametrallador de turno subido arriba. Pues ahí está, el grupo 1 defiende la puerta. El grupo 2... Se va cargando las estructuras poco a poco. Ahí está, barremos todo rastro de los orcos. Aún nos queda que destruir, ¿eh? Así que este es su punto... El objetivo sigue siendo el mismo. Asaltar el general. Vamos a borrar las ametralladoras que hay cerca, para que no nos puedan dar sorpresas. Sorpresas desagradables. Y lanzallamas también para vosotras. Muy bien. A ver qué ocurre cuando cae esto. Por cierto, si cae esto, ahora que lo pienso... Podemos levantar un altar de la Santa Viviente. Podemos desarrollar a este señor, de hecho. Hacer mejoras varias. Grupo 3. Enviar a un constructor ahí. También deberíamos. Para fortificar la posición. Ya sé dónde voy a poner las torretas que nos... Que tenemos, a mayores. Las voy a montar todas aquí. Para defender esta posición. Y la Santa Viviente será una gran ayuda en este asalto. Así como en la capital de los Tau. La Santa no vino en ningún momento. No nos ocupamos de tenerla. Aquí parece que vamos a poder disponer de ella desde el principio del asalto. Está bien. Y tres unidades más. Vamos a añadir a este señor aquí. Y el grupo 3 sale hacia la batalla. Ahí está. Vamos a reforzar esto con un punto de escucha. Ah, tienen el punto asesino. ¿Qué tiene de especial ese punto asesino vuestro? Devolvedlo. Inténtalo tú. Cierra el pico, canijo insolente. No sé qué tiene de especial esto, pero... Sé lo que tiene de especial para mí. Que disponemos de la Santa Viviente. Muy bien. Y ahora vamos a reforzar a estas unidades. Nos falta una unidad más y tenemos al grupo 4. Con lo cual tendremos a... La unidad de asalto que vamos a utilizar para empezar a barrer el mapa de orcos. Grupo 4 está completo. Ahí estamos. Nos lo traemos al centro. ¿Qué más nos vamos a traer? Mejorar vehículos. Y los vamos a traer para aquí, por ejemplo. Muy bien. Grupos 2, 3 y 4. El grupo 1 que vuelva a sus quehaceres. Que bastante tendrá ya con lo que tiene que hacer. Muy bien. Barreremos hacia aquí. Hacia el sur. Vamos a mejorar esto. Y lo que os había dicho antes. Vamos a empezar a levantar torretas. Muy bien. 3, 2 y 4. 2, 4. 3. 2 y 4. A ver a dónde nos llevan estos caminos. Me extraña que aún no hayan saltado objetivos secundarios. Como pasa en todas las capitales. Supongo que en algún momento, cuando menos nos lo esperemos. Ya verás. Ya verás. Los chicos de Garroca les darán la suya. Tenemos trucos que aún no hemos mostrado. Tú fíjate. A ver si eso es cierto. Yo no es por ser agorero. Ni nada por el estilo. Vamos a cargar lo que nos está atacando. Estandarte del guag gigante. Nos lo cargamos. Bueno, no es por nada. No es por desmerecer a los orcos, pero... Yo creo que los estamos barriendo. Ahí estamos. Esto fuera. Esto fuera. Esto fuera. Y nos hacemos con este punto. Mientras que el grupo 3, que ataque este punto de escucha... Y que lo conquiste. Al mismo tiempo... Al mismo tiempo, nos llevamos a la Santa Viviente. Para apoyar el ataque. Para apoyar el asalto. Y nos traemos a un... ¿Qué pasa aquí? Bueno, el grupo 1 tiene sus propios problemas, parece. Hay que estar atento al minimapa, porque aquí... A la que te despistas... Te la lían. Bueno, el grupo 1 se queda en casita. Por lo que estáis viendo. Ahí, en las esquinas. Torretillas. Y esto al máximo, por cierto. Y alguien tendrá que reparar esto. Que lo han dejado hecho unos zorros. Muy bien, grupos 3... 3, 2 y 4. Ya decía yo que... Me parecía ver algo raro en esta unidad. Faltaba una persona. Faltaba una mujercilla ahí. Bueno, una mujeraza, porque... Palizas se están metiendo. No están... No están... Ni... Ni medio vistas. Pues el grupo 1 lo voy a dedicar a esto. A salir... Volver a entrar... Volver a salir... Volver a entrar... Ahí está. Llega el grupo 1. Vamos a ponernos a levantar ya otra torreta. Destruir los campamentos nobles. Los nobles orcos atacan desde su campamento. Demune ese campamento para evitar futuros ataques de nobles. Me parece correcto. 3, 2 y 4 ya están aquí en liza. Así que el campamento de los nobles está aquí arriba, ¿no? No pasa nada. 3, 2, 4 y hermana. Y ahora si me disculpan, tengo que ocuparme de varias historias más. Voy a poner a este, anti-vehículo. A ver si les hace más pupa. 2, 3 y 4. Y esta a volar. A partirse la cara aquí. Eh, grupo 3. Estos orcos tienen tanques. En el nombre del emperador, limpiar la tierra de sus talleres. 1, 2, 3 y hermana. Lo pillo. Vamos a tener que irles quitando sus armas, una a una. Bueno, como veis, la santa viviente nos tiene bastante... Bueno, tiene algún grupo despistado. Vamos a purificar a esos orcos con fuego. 2, 3 y hermana. Que parece que es lo único que les podría calmar. Digamos. A ver, ¿dónde está el constructor? Levántame aquí otra. ¿Esto está reparado? Sí. Perfecto, pues. Grupos 2 y 4 y el grupo 3 aquí. Con la santa. Bueno, estos están bastante tocados. Así que estos a conquistar el punto. Esto me lo mejoras. Y te vienes aquí para levantar otro punto de escucha. Se quedan sin nobles, pues. Campamentos de nobles. No. Mejor que tengan cuidado ahora. Somos los orcos. Los orcos de Garracot. Garra rota o Garracorra o Garrarroca. Garrarroca creo que es. Grupo 1. Necesitamos refuerzos. Muy bien. Tenemos que reparar esta torreta. Grupo 3 ya lo tiene. ¿A que sí? Efectivamente. 2, 3, 4 y la santa. La santa... 2, 3, 4 y la santa. A nuestro siguiente objetivo. A ver, les queda un generador ahí, pero tampoco creo que nos dé demasiados problemas un generador, ¿no? Ahí estamos. Vaya por Dios. Grupo 1. Repara aquí. Detener la producción de cazabombarderos orcos. ¿Dónde está la santa? Ah, vale. Ya se está partiendo la cara con ellos. Va a estar complicado esto. Ahí está. Bajadles la moral. Y defendámonos. Vamos a compensar un poco, ¿no? Digo yo. Ahí está. Una buena llamarada para bajar un poquito la... La tontada a los orcos. Vale, moral baja. Una vez que la moral se agota es mejor sacar a las tropas de ahí, porque si no van a empezar a caer, pero... Como si no hubiese un mañana. Oye, la santa está resultando ser muy útil, porque si os fijáis, todo el mundo está concentrado. Mucha, mucha de la tropa orca está concentrada en atacarla. Tenemos que aguantar aquí. Ahí vamos. Tenemos que aguantar por aquí como sea. Vamos a enviar el grupo 3 otra vez al combate. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una retirada táctica. Hemos quitado de en medio a muchos de los orcos, ¿eh? Les hemos hecho una carnicería muy bonita aquí. Eh, mierda. No puedo estar atento a 20 sitios distintos. No puedo. Pero antes... Repárame la torreta, porfa. Qué cabrones. Qué cabrones. Ahora sí. Ahí estamos. Grupo 2. Necesitamos armas. Necesitamos tropas. Grupo 4. Necesitamos de todo. Ahí estamos. Muy bien. Hermana de batalla. Ahora sí que se va a cagar. Muy bien. Adentro. Acabad con esa. Muy bien. Mejoramos. Mejoramos. Recuperamos las bajas que ya hemos podido tener. Nos cargamos las estructuras. Y se acaba el problema de los cazabombarderos. Esto eran los cazabombarderos. Vale. Mejoramos. Armas están bien. De armas están bien. De acuerdo. Esto caerá. Ahora el grupo este los mantendrá a raya. Y la santa viviente. Se va a cargar este tanque. O al menos lo va a entretener. Oh, un garrapato orco. Ahora sí que sí. Echad fuego. Ahí está. Con la tontería nos vamos a tener que... Que joder, ¿eh? Muy bien. ¿Dónde había dejado...? Aquí está. Vamos a levantar otro punto de escucha. Nos hemos quedado... Madre mía. ¡A por esos cabrones! ¿Cómo va por aquí? Listo. Han muerto los garrapatos mamut. Bueno, el garrapato mamut. Esta torreta se puede quedar aquí perfectamente. Esto lo vamos a mejorar. Esto ya estaba mejorado. Y en el grupo 1, ¿cómo van las cosas? Madre mía lo que se están trayendo, ¿no? Grupo 2, ¿cómo va eso? Grupo 4, grupo 3... Tres, dos, cuatro. Y la santa viviente, por supuesto. Nos han conquistado el punto, así que si... ...perdemos a la santa tendremos que recuperarlo. A por ellos, a por ellos. Ahí estamos. Vamos, vamos, apoyad. Se han cargado a la santa. Ellos creen que... ¡Madre mía! Hay que salir de aquí. Pero por patas. Hay que salir por patas. Hemos perdido una escuadra de hermanas de batalla arrepentía. Tendremos que atacar esta base antes. El paso no es una opción. El paso no es una puta opción. Atrás, atrás. No nos podemos permitir perder ahora a nuestra hermana. Ahí estamos. Vale. Las latas asesinas esas, fuera. Ahí vamos. Hemos perdido unidades, pero en plan salvaje. En plan muy salvaje. Un convento por aquí nos permitirá recuperar nuestras unidades. Y lo más importante del asunto... Vale, hemos perdido el tanque. Y seguramente algo más. Vamos allá. ¿Qué hemos perdido? Una escuadra de hermanas...